Fue una reunión, primero muy emotiva, porque estuvimos reunidos, bueno, con todo el equipo, con María del Bacerrato, que es quien lleva adelante la institución del profesorado. Y esta lucha, como ellos lo mencionaban, viene de hace muchísimo tiempo de tener el propio edificio, porque, bueno, fue presentado, comenzó antes del 2016, creo, y, bueno, por diferentes situaciones, porque se cae una licitación, porque en el gobierno anterior de Macri directamente le dieron de baja, entonces como que vienen con una lucha de gestión bastante fuerte. Y, bueno, fuimos con este anuncio, junto con Martín Roberto, con Sergio González, que es el director de Educación Popular del municipio, a decirle que después de varias gestiones, porque eso es así, todas las ciudades traccionan y gestionan para que entren obras en el presupuesto 2024 de la provincia. Y, bueno, tuvimos la grata respuesta de Martín Müller, que es el presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, donde nos dijo, bueno, María Inés Elizalde, entran en el presupuesto 2024. Así que, bueno, una tremenda alegría, por lo que significa para la institución, pero también por lo que significa para Gualeguay Chum, porque recordemos que esta institución, que es una institución de formación para profesores de biología, de matemáticas, de física, también funciona la tecnicatura en enfermería. Bueno, son formadores de formadores, como yo digo, muchas veces funcionan desmembrados, ¿no? No tienen un espacio físico, entonces eso también hace a que la identidad de la institución se vea un poco desmembrada. Entonces, los profesores nos comentaban eso, que era muy importante en primera instancia por eso. Y después también porque era hasta doloroso para quienes año a año tenían que hacer la inscripción de que muchos de los posibles alumnos y alumnas quedaban afuera porque la vacante era muy poca por la capacidad de préstamo que tenía la institución. Entonces, ahora, al pensar en tener una institución propia, no va a ser una limitación el tema de las vacantes, no va a ser una limitación el traer muchísimo perfeccionamiento, como ellos decían, que la limitación a veces era en los espacios porque pueden funcionar actualmente de noche, porque en NOVA a la mañana y a la tarde tiene sus actividades escolares, y que muchas veces las carreras de profesorado son las bases de otras carreras universitarias y que esos son pasos muy importantes para ellos. Y el otro punto muy importante es que con 12 años pensamos que Gualeguachú tenga su propio polo educativo, ver que este polo educativo va creciendo, va creciendo ediliciamente, pero también va creciendo en la posibilidad de crecimiento de las carreras, también es muy importante para una ciudad en crecimiento.